Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de InnoPayments que inauguramos ayer con Ángel Nigora de Bizum. Como sabéis, son unas sesiones que se van a desarrollar durante unas semanas. Es el modelo, el formato que está sustituyendo a nuestro habitual foro de medios de pago que hacíamos todos los años sobre estas fechas, pero que era un formato presencial, como expliqué ayer. Y hoy tenemos el placer, como os decía, de continuar con esas sesiones con la intervención de Borja Santos, que es el responsable de Stripe para España y Portugal. Stripe es una compañía a la que yo tengo una especial admiración de la forma en que se fundó, de por qué la fundó, dónde han llegado y también por cómo, desde mi punto de vista, sus planteamientos van incluso más allá del escenario de los medios de pago, con diferentes iniciativas. Borja nos va a hablar un poco de tendencias, nos va a hablar un poco de lo que está sucediendo en este escenario o lo que va a suceder en un escenario post-Covid en el ámbito de los medios de pago y, por qué no, en otros ámbitos vinculados con la tecnología y la digitalización. Así que, Borja, todo tuyo, la pantalla es tuya y esperamos tu intervención. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Lo primero, José Luis, muchas gracias por invitarnos otro año más a InnoPayments. Sí que es un año especial porque no es un evento presencial. Independientemente, felicitaros porque sé que está yendo muy bien y, además, me parece una buena noticia que continuaseis con esta iniciativa y, nada, esperemos que InnoPayments 2021, pues, igual nos veremos y igual nos podemos incluso dar un abrazo, ¿no? Entonces, os vamos a... voy a presentar una serie de presentación que hemos preparado para hoy. Un poco acerca de Stripe. Y, bueno, continuando un poco con lo que hemos comentado ya... Perdona, un segundo. ¿Qué me quiere esto? Bueno, vale. Continuando un poco con lo que hemos comentado, el hecho de que estamos en un año un poco extraño para todos, 2020 es un año en el que hasta la fecha muchas empresas, pues, lo han pasado mal y esto es una realidad, ¿no? El COVID, pues, ha llevado a que muchas compañías de la noche a la mañana perdieran un porcentaje importante de sus ingresos. A su vez, también, como en todas estas épocas de crisis, pues, se han generado oportunidades. Ha habido compañías que han sabido entender, ¿no? Esos cambios de hábito en el consumidor final y que lo han aprovechado, pues, para optimizar sus canales de venta online e intentar aprovechar esta oportunidad, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las empresas de productos a domicilio, empresas de teletrabajo o, en particular, por ejemplo, el mundo del retail, el mundo de la moda, ¿no? Creo que este es un dato interesante a analizar. En el ámbito de empresas de moda, sus ventas online y su crecimiento se ha triplicado hasta la fecha y ha representado y representa ya el 23% de todas sus ventas en Europa, ¿no? Este 23% estaba proyectado a aparecer o a suceder en 2024. Entonces, lo que claramente, pues, se ha visto es esa aceleración digital, esta aceleración digital donde compañías, pues, han lanzado proyectos digitales en cuestiones de semanas que tenían planificados para, pues, para años, casi, te diría, ¿no? ¿Por qué está contando esto Stripe? Bueno, pues, Stripe es una plataforma de pagos. Nosotros trabajamos con un montón de compañías a nivel internacional y lo que hacemos es simplificar un poco las cosas y a durar que las empresas vendan de forma internacional y de forma doméstica lo mejor y lo más rápido posible, ¿no? Trabajamos con empresas como, por ejemplo, Google, Airbnb, Booking.com, Amazon y con muchos tipos de compañías de todos los segmentos y verticales, ¿no? A día de hoy tenemos más de un millón de clientes y cientos de miles de millones de euros en procesamiento, ¿no? Un avance importante desde que nos creamos hace 11 años. Si analizamos un poco nuestra visión macro con todos estos datos que os he comentado, pues, unos datos interesantes a mencionar es que, bueno, que más de 100.000 empresas europeas empezaron a trabajar con Stripe entre marzo y junio y estas empresas han procesado más de 10 billones hasta la fecha en procesamiento de volumen de pagos, ¿no? Este tipo de compañías, pues, son tanto empresas tradicionales que han acelerado sus procesos, ¿no? Y han identificado que el mundo online, pues, tenía esas limitaciones durante la época de la pandemia y además han cambiado procesos que han venido para quedarse y otras muchas también han sido emprendedores y empresas que han decidido lanzarse al mundo online e iniciar, pues, nuevas aventuras, ¿no? Nuevos procesos. Esto ha pasado ya previamente, ¿no? En el 2008 muchas empresas de las más escritosas en el ámbito tecnológico se crearon durante la crisis del 2008, ¿no? Lo cual es un mensaje muy esperanzador. Si te pones a analizar un poco los problemas que soluciona Internet, pues, hoy mismo es un buen ejemplo, ¿no? Nos estamos comunicando todos, muchos de vosotros desde casa y podemos compartir información, ¿no? Podemos compartir una presentación, podemos enviarnos un documento. El mundo de Internet, pues, ha solucionado también el tema de la publicidad en muchos aspectos. El tema de los almacenamiento de datos, ¿no? Con el cloud computing. Pero la realidad es que en el sector de pagos todavía, como aquí hay mucho recorrido por hacer, ¿no? El problema de la gestión, el envío de dinero, pues, no es tan sencillo como mandar un email, ¿no? Esta frase que queríamos poner en esta presentación refleja un poco cómo entendemos nosotros el futuro, ¿no? El futuro en cuanto al asunto de pagos no es como las películas de ciencia ficción en las cuales si veis una película de los 670, uno de 2020, pues, vais a ver que el futuro se representa de una forma muy parecida, ¿no? Nosotros lo que pensamos es que el futuro es una nueva versión de nosotros y que además, a día de hoy, este futuro, pues, ya se está realizando en muchas partes del mundo, ¿no? Y esa es un poco la presentación de hoy. Hoy queremos, os queremos llevar por ciertas partes del mundo y contaros un poco qué está pasando en cada una de estas regiones para sacar ciertas conclusiones acerca de cómo se visualiza a día de hoy el mercado global y cómo entendemos que va a evolucionar en los próximos años, ¿no? Y vamos a empezar por hablar un poco de China. Posiblemente estáis en el sector de pagos y los que no estáis también, pues, esperáis que vamos a hablar de WePay y Alipay, ¿no? De WeChat y Alipay. Y la realidad es que vamos a hablar de ellos, pero antes de nada, quiero mencionar cuál es, quiero hablar de la red de tarjetas que más presencia tiene a nivel internacional, que no es otra que UnionPay. UnionPay se creó hace un poco más de 15 años y a día de hoy tiene más de 7.000 millones de tarjetas emitidas. Si tú analizas, por ejemplo, sus mayores competidores, Visa y Mastercard, llevan en el mercado más de 50 años, entre los dos suman 6.000 millones, lo cual hay una diferencia de 1.000 millones que Alipay, con el poco, digamos, ante comillas, la poca vida que ha tenido, pues ha conseguido sobrepasarla, es no en este sentido. UnionPay es verdad que China es un mercado regulado, pero ya ha conseguido su expansión fuera de estas fronteras y a día de hoy tiene mucha presencia en Estados Unidos y cada día está cogiendo más presencia en Europa, incluido, por ejemplo, España. En China, el mundo de las aplicaciones, pues ha crecido, ha sido un boom, ¿no? Estas dos que os comentaba, pues, WeChat y Alipay, pues han tenido una repercusión abrumadora, ¿no? ¿Por qué? Pues por los motivos que eran que los comercios, pues, no estaban muy de acuerdo en pagar las tasas que las redes de pago les ofrecían y buscaban alternativas y además también porque había un tema de infraestructura. Los comercios, para poder cobrar con tarjetas, tenían que tener acceso a líneas telefónicas y esa infraestructura, en el mundo del smartphone, pues la cubre el dueño del smartphone. Y a través de códigos QRs, consiguieron solucionar ese problema y consiguieron esa amplitud de penetración, ¿no? En estos mercados. Si no, las analizas individualmente, cada una de ellas, pues se iniciaron como una red social, tienen más de 1.100 millones de usuarios activos y a día de hoy, pues, venden desde crédito al consumo hasta cualquier tipo de solución o cualquier tipo de producto que puedes pedir hasta, bueno, de todo tipo, ¿no? Hasta productos para tu mascota. Si realmente analizas esto para, en su oportunidad de expansión, estos tipos de modelos sí que es verdad que están creados sobre Machine Learning, que es esa capacidad de analizar datos y ejecutar decisiones orientadas a marketing y, pues, sería, había restricciones en otras regiones, ¿no? Sería muy difícil, por ejemplo, implantar este modelo en Estados Unidos independientemente del mensaje que he trasladado aquí es que, oye, cómo han eliminado barreras que existían en el mercado para avanzar y crecer de una forma tan masiva y tan abrumadora, ¿no? Vamos a contar India y el tema de India Stack, ¿no? Cuando tú hablas de gobierno y tecnología, pues, es verdad que a veces es un poco difícil ponerlos a los dos en la misma frase, ¿no? Sin que nadie se ofenda, pero sí que es verdad que igual los mayores avances tecnológicos pues nunca parten posiblemente de organizaciones gubernamentales. En ese sentido, con mucha polémica, pero sí que es verdad que India tuvo un avance, ha desarrollado una plataforma por la cual puedes incluso dar de alta a un hijo recién nacido a pagar tus impuestos, ¿no? Y esta plataforma que se llama India Stack tiene la misión de, en un país donde hay tanta diferencia sociocultural, y crece tan rápidamente, de digitalizar y democratizar la digitalización, ¿no? Ataca a los 1.100 millones de residentes, les da esa opción de digitalizarse, y además, sobre esa capa de digitalización, y ahí va un poco a la parte que nos parece más interesante, han creado una capa de dinero que es básicamente dinero sin ser en efectivo, ¿no? Es un dinero digitalizado totalmente, en el cual se pueden hacer transacciones y pagos de forma instantánea entre diferentes entidades, ¿no? Y esta solución, ¿qué características tiene? Pues primero es pública, por lo tanto permite que otras terceros desarrollen sobre esa propia solución y siga creciendo en cuanto, digamos, a capacidad, ¿no? Además, es muy rápida, los pagos se hacen de una forma casi inmediata, ¿no? Creo que es otro de los éxitos de algunos métodos de pago que están cogiendo tanta relevancia. Ayer teníamos a Bizum, ¿no? En la digital, y es un buen ejemplo de esa característica que ofrece, ¿no? Entre pagos entre particulares. Además, es barata porque no tiene intermediarios tecnológicos, está construido directamente por, y desarrollado por los propios gobiernos, y además está disponible en todo momento, ¿no? Por lo tanto, se juntan estos elementos en esta ensalada que permite que tenga un crecimiento importante. ¿Cómo de importante? Pues os lo voy a traducir un poco en números, ¿no? Más de 1.100 millones de personas ya están a día de hoy utilizando esta solución, han conseguido desmonetización de efectivo, o sea, moverse al mundo digital, con lo que esto conlleva, ¿no? Desde el punto de vista de, digamos, de normalizar esa economía sumergida, que es un beneficio, obviamente, para todos, y además han conseguido multiplicar el volumen de procesamiento por 50 en los últimos dos años. A día de hoy están procesando 250.000 millones de dólares, lo cual es un número bastante significativo, ¿no? El último caso remoto, por decirlo de alguna forma, es África, ¿no? África, y en particular, vamos a hablar un poco de Kenia. Yo tuve, de hecho, tuve la oportunidad hace tres años de ir a Kenia y vivir en primera persona un método de pago que se llama Empesa. Y Empesa, básicamente, la persona que nos estaba acompañando y enseñándonos un poco el país, pues, paró en una agencia, lo que hoy conocemos, por ejemplo, en España como un chino, que tiene, básicamente, la pinta que veis, y me dijo que iba a enviarle dinero a su madre. En China, en África, en particular, en los países turísticos, hay un problema claro, que es que las zonas rurales, pues, no tienen acceso a la economía real de estos países, que está muy alentado al turismo, ¿no? Entonces, tienen un problema, solución importante en cuanto a las remesas. Esta es una solución que nace del mundo telco, que lo creó la filial de Vodafone, y lo que te permite es, a través del teléfono, enviar dinero a tus familiares que tienen que acceder a una agencia y llevarse dinero en efectivo. Es, básicamente, como entendemos el mundo del top-up, de, digamos, de pagar por tener, de ingresar dinero en una moneda virtual digital para poder llamar por teléfono, pues, es un poco al revés, ¿no? Un poco en el mundo digital se manda al mundo físico. Y lo interesante de esto es que es una iniciativa que nació del mundo telco. No había esa infraestructura ya creada de pagos sobre la que construir, sino que nació puramente de la penetración de teléfonos de smartphones que tiene el país, ¿no? Si introducimos estos números, el 49% del PIB se procesa a través de Empesa y el 93% de los kenianos tienen acceso a este método de pago a través de sus dispositivos móviles. Es muy, muy interesante, desde luego. Estos no están solos. El mercado africano tiene, aunque Empesa, sí que es verdad que tiene cierta expansión y está actualmente en siete países, hay otras soluciones que también han entrado en este mercado para solucionar, pues, estos problemas similares, ¿no? Tienes otro tipo de soluciones como, por ejemplo, MobilePay o Artil Money que tienen presencia en otras regiones y en otros países. Por lo tanto, es un mercado bastante fragmentado. Además, pues, por ejemplo, en otros países la tarjeta tiene más presencia como, por ejemplo, en Sudáfrica o Nigeria o hay otros que tienden a tener sus propios también wallets como, por ejemplo, Egipto. Entonces, el mensaje un poco trasladar aquí es, una vez más, se crea una tecnología sin tener la capa inicial de infraestructura. O sea, es una buena oportunidad para pensar acerca de cómo va, qué posibilidades me ofrece el mercado y cómo puedo reaccionar. Luego, por otro lado, África es un mercado muy fragmentado, ¿no? Que no hay ninguna iniciativa como algunas de ellas que tenemos en Europa de las que voy a hablar luego que permite esa consolidación. Vamos a traer todo, hemos hecho un viaje interesante, no hemos pasado por, se lo había dicho José Luis, hoy vamos a hacer un pequeño viaje interesante, ¿no? Acerca de varias regiones y sacando ciertas conclusiones acerca de sitios futuristas, ¿no? Vamos a llevarlo al mundo occidental y vamos a hablar un poco de Estados Unidos. En los últimos 10 años ha ocurrido algo curioso en Estados Unidos en el cual, pues las, los cuales han empezado a tener cierta presencia y cierta importancia, ¿no? Y ahora vamos a testar un poco los motivos por los que pensamos que esto, pues, tenía o tiene cierto sentido, ¿no? Si analizamos los pagos que se realizan en persona en Estados Unidos, pues, vemos que el volumen no es muy alto, ¿no? En datos de 2018, pues, vemos que Samsung Pay tiene unos 10 millones, Google Pay tiene algo más, Apple Pay tiene más de 20 de millones de usuarios realizando esos pagos, a día de hoy los datos han crecido, pero una vez más, teniendo en cuenta lo grande que es el país, a día de hoy, pues, no es extremadamente significativo, pero aquí sí que es importante entender la tendencia, la tendencia es que el mayor usuario es Starbucks, si lo estáis viendo bien, la mayor, el mayor wallet con mayor presencia en el mercado americano es una empresa privada y es Starbucks, ¿no? Ahora vamos a contar un poco el porqué, ¿no? Así como lo entendemos. Desde el punto de vista de diferentes tipos de wallets, pues, tenemos los wallets o los monederos, ¿no? Abiertos y los cerrados. Los abiertos, pues, tienen el desafío un poco de que dependen de que hay una infraestructura que los acepte y además también, obviamente, de que hay una aceptación también por parte del consumidor final, ¿no? Si analizamos un poco los datos de Stripe, pues, lo que vemos es que en los últimos años se han triplicado por tres el número de pagos o el porcentaje de pagos asociado a Apple Pay. Por lo tanto, sí que es verdad que entendemos que hay una tendencia en ese sentido y además tiene mucho sentido, ¿no? Que los wallets tienen que coger recorrido porque facilitan mucho la experiencia de compra, ¿no? Ayer leía, por ejemplo, un mensaje, ayer me mandaba un mensaje de una amiga y me decía que lo peor de comprar por online es tener que levantarse a la mesa a coger la tarjeta, ¿no? Pues, esto es un poco la diferencia de los métodos de pago wallets, ¿no? Que te permiten almacenar esos tipos de pagos y te facilitan mucho la experiencia de compra. En cuanto a círculo cerrado, pues, volvamos un poco al caso de Starbucks que me imagino que a muchos de vosotros pues os llamamos la atención, ¿no? ¿Por qué creemos que Starbucks pues tiene ese tipo de esa penetración y ese tipo de usabilidad? Starbucks en su modelo wallet nació ya en 2009 y a día de hoy uno de cada cuatro pagos que se realizan en la tienda se realizan ya a través del wallet, ¿no? Es una buena experiencia en usuario, al final te conocen, saben qué productos vas a comprar, son capaces de mandarte esos descuentos y fidelizarte con incentivos, lo cual tiene mucho sentido como usuario y además es que los productos pues son muy adictivos, como ya sabéis, a mí particularmente me encantan. Y luego por otro lado pues ha mejorado la rentabilidad porque han conseguido bajar en casi un 80% sus costes asociados a los pagos, ¿no? Con esa capacidad de gestión de fondos a través del propio wallet. A la hora de traducirlo de forma numérica pues tienen a día de hoy en su informe financiero de 2018 publicaron que tienen más de 1.600 millones en valor almacenado. pocas instituciones financieras pueden argumentar lo mismo, ¿no? O sea, que es básicamente una, 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 es una, es un razonamiento lógico pensar que las empresas que a día de hoy tienen una relación recurrente de pagos con sus clientes consideren lanzar su propio wallet y además estos volúmenes pues nos hace pensar un poco el origen de por qué todas estas iniciativas que vienen del sector tecnológico orientadas a entrar en el mundo financiero. Como ya sabemos estáis pensando posiblemente en Apple, Google, Facebook o el propio Airbnb, ¿no? La conclusión de todo esto es que Estados Unidos en este sentido en los últimos 10 años sigue esa evolución, es un mercado muy orientado a tarjetas pero donde los wallets en particular los wallets privados pues tienen un interesante análisis a considerar. Y ahora vamos a hablar de nuestra región de Europa y además vamos a hablar de PS2 o sea para los que estéis un poco inquietos con este asunto pero primero creo que un buen mensaje a través de acerca del entorno europeo es que es un entorno ya unificado se han hecho cosas para que se haga un mercado más consolidado ya hace 10 años más de 10 años que se implementó el protocolo de Chip and Pin que está ampliamente generalizado en Europa y nos permite pues viajar y pagar por tarjetas en todo el entorno europeo sin problemas ¿no? Y a día de hoy pues posiblemente lo que lo que estamos encontrándonos es que es un mercado muy fragmentado y además más fragmentado cuanto menos uso del efectivo se realiza por lo tanto que es una tendencia obvia del mercado por lo tanto entendemos que el mercado va a ir incluso más fragmentado si por ejemplo miras a nuestros vecinos en Europa en Portugal ellos utilizan un método de pago se llama multibanco que representa un porcentaje altísimo en el total de los pagos y llevan mucho tiempo pagando de esa forma ¿no? o por ejemplo si administras Alemania el porcentaje de uso de tarjetas en el mercado alemán pues es muy mucho más bajo de lo que se utiliza por ejemplo en España Francia o el propio Reino Unido ¿no? ¿por qué? porque tienen otro tipo de soluciones que se constituyen sobre la digamos sobre la capa bancaria como por ejemplo Sofort que tienen una buena experiencia del usuario una buena penetración y que además pues facilita mucho o crea esa experiencia esa 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 credibilidad ¿no? para vender a sus clientes en Alemania por lo tanto un mercado muy fragmentado con esa iniciativa de unificación que comentaba hace 10 años es un mercado muy fragmentado en cuanto a diferentes métodos de pago y que además y además entendemos que va a seguir tendiendo a ser a seguir siendo cada día más fragmentado cuando menos cash veamos en nuestras economías ¿no? por supuesto también interesante entender la presencia de los wallets y como estos wallets no solamente cubren un mercado sino varios en particular Google Pay y Apple Pay ¿no? PSD2 PSD2 para los que me imagino que muy poca gente no habrá escuchado acerca de PSD2 PSD2 es básicamente una directiva que es la segunda parte de PSD1 que vino orientada un poco a unificar el entorno europeo en el entorno SEPA para el tema de las transferencias y PSD2 pues es como digamos la carta de los pagos ¿no? la carta que que define un poco el nuevo entorno y que tiene pues ciertamente unos objetivos pues muy ambiciosos y muy interesantes ¿no? Primero es que está orientado al mundo del open banking y te permite esa sofisticación esa iniciación de diferentes agentes dentro del entorno que pueden acceder a datos y creo que van a ayudar mucho a lo que es el vertical de instituciones financieras ¿no? a través del open banking ¿no? Además tiene iniciativas asociadas a mejorar la experiencia del usuario y reducir los costes asociados por los pagos por internet y además tiene una parte que está orientada al control del fraude que a día de hoy pues en el entorno europeo y a nivel global el fraude es básicamente una plaga y una plaga que crece muy rápido ¿no? Entonces esa parte del PS2 como bien sabéis es la autenticación reforzada de cliente o lo que conocemos como SCA y eso SCA lo que básicamente lo hemos explicado el año pasado en InnoPayments trajimos a una de las personas expertas en Europa que se dedica un poco a desarrollar el producto de la compañía orientado a este sentido y para que me entendáis y así lo hemos explicado en varias ocasiones PS2 quita el control sobre la gestión del fraude a los merchants a los comercios y se los da a los bancos emisores para que además lo regulan ¿no? ¿y qué va a pasar? ¿y cómo va a funcionar realmente? Pues es básicamente un juicio rápido un juicio rápido en el que el banco emisor va a decidir si ese cargo tienes que autentificarlo o no y el merchant a través de las soluciones que tiene implementada en su caso posiblemente a través de la pasarela de pago va a aportar las pruebas para que ese caso no tenga que pasar por la doble autenticación si no tiene que pasar por la doble autenticación ¿y esto por qué? porque realmente lo que sabemos es que cuantos más clics adicionales añades al proceso de pago tu tasa de conversión pues posiblemente más va a caer ¿no? entonces son buenas noticias a largo plazo porque creemos que va a eliminar y va a minimizar mucho el impacto del fraude que no olvidemos que se lleva a muchas empresas por delante y que causa estragos en las cuentas de pérdidas de finanzas de las compañías pero a corto plazo pues va a generar cierta fricción en la experiencia del usuario hasta que los diferentes entidades y los diferentes organismos se adecúen a las nuevas reglas más bien en el entorno europeo en el que estamos tenemos 27 reguladores diferentes y cada uno tiene su propia interpretación y además hay 6.000 bancos emisores y cada uno tiene también sus propios protocolos y su propio roadmap de producto El mensaje un poco que he trasladado en este sentido es que esto se complica desde el punto de vista regulatorio el mundo de los pagos tiende a ser más regulado en el entorno europeo y va a exigir de más tecnología que te permita adaptarte a este continuo cambio y que básicamente tus clientes no tengan que pagar por esas experiencias de usuario que no estén optimizadas en línea con la regulación más bien como os comentaba a corto plazo y la realidad es que como bien empezaba en la conversación pues desde el punto de vista de la gestión de pagos tradicional pues este problema aún no está solucionado cada vez que tengas que lanzar pagos en un país no solamente en España o en Francia tienes que integrarte con tenías históricamente que integrarte con un partner de allí financiero que te gestione esos pagos no había esa capacidad de integración digamos única y global y eso es un poco en lo que hemos estado trabajando durante los últimos años desarrollar una infraestructura que te invita controlar tus pagos de forma optimizada ya trabajes y operes únicamente en el mercado español con decenas de miles de compañías con las que trabajamos en España o también tengas ventas internacionales independientemente de cuál sea el país en el que operes porque a día de hoy el producto que nosotros desarrollamos lo que conocemos es lo conocemos como GPTN GPTN que es el Global Payment que es básicamente esto de una forma visual como comercio como empresa que vendes por internet lo que quieres es capturar pagos en una manera específica tener esa capacidad de enviarlos a las entidades que tengas en las diferentes partes del mundo y además conseguir enviar los fondos a esas entidades que tengas propias de tu propia compañía o conectadas si estás en un modelo donde hay terceros realizando servicios dentro de tu propio negocio de internet y si lo analizamos desde el punto de vista de estructura pues esto lleva una parte de aceptación experiencia del usuario integración directa con las redes de pago optimización de las tasas de autorización asegurar que a qué altura del pago se realiza de la mejor forma posible la segunda capa de almacenamiento de fondos y la gestión independientemente de cuál sea tu modelo negocio si tienes un plan de suscripción si tienes un marketplace toda esa lógica programática de negocio con tecnología se puede solucionar y luego es el tercer bloque de envío de pasta de transferencias ya sea como comentaba a ti como comercio o a las diferentes cuentas conectadas que tengas en tu ecosistema independientemente de cuál sea el país al que quieras lanzar a día de hoy esta solución está disponible nosotros procesamos pagos en más de 180 países estamos actualmente disponibles en más de 40 y 28 de ellos 28 de ellos están dentro del entorno europeo de hecho recientemente hemos lanzado 5 nuevos más Bulgaria Rumanía República Checa y Letonia y Lituania entonces esta red de internacional de recaudación de pagos o el GPTM que comentaba por sus siglas en inglés lo primero es la obsesión que tiene Stripe en este sentido es mejorar la experiencia del usuario que como hemos comentado previamente está fragmentada independientemente de la región en la que vayas a vender y además está orientada a adaptarse continuamente a esos cambios unos flujos de fondos optimizados con los diferentes modelos de negocio que te permita ajustarte a las necesidades de tus clientes y recibir el dinero de una forma lo más rápido posible nuevas oportunidades de negocio el mundo del retail es un claro ejemplo como nació puramente del envío de fondos por la venta de un único producto a un mundo más orientado a servicios donde cada día los servicios digamos aplican una mayor diferenciación en este sentido y preparadas para el futuro y en línea con la preparación para el futuro pues creo que hay dos partes o dos conclusiones que os podéis llevar de esta presentación una es que el mundo es un mundo cambiante con muchos desafíos después de PSD2 vender a PSD3 tus digamos tus limitaciones no deben ser geográficas y en el país en el que operes ya sea únicamente si operas en España tienes que hacerlo con la mejor forma de la mejor forma posible utilizando tecnología que te permita que te enfoque realmente en desarrollar tu producto que los métodos de pago no sean un problema y por otro lado que es un mundo cambiante en el cual pues tu modelo de negocio va a evolucionar y a día de hoy cobras de una forma al día de mañana vas a cobrar de otra y por cierto cómo cobres a tus clientes es parte de la propuesta a valor de tu compañía y es parte de tu definición como solución y es parte de tu producto y la verdad que teniendo todo esto en consideración estamos muy orgullosos de compartir las últimas noticias que se han publicado recientemente es la primera vez que participamos en este reporte de Forrester que analiza las soluciones de pago globales y las identifica en su capacidad de liderazgo y nos ha ha decretado que Stripe es la plataforma global líder en cuanto a gestión de pagos además de las 23 categorías hemos sido seleccionados como líderes en 14 de ellas y yo lo resumiría como un mensaje puramente de innovación de tecnología que requiera todos estos cambios constantes como por ejemplo PS2 y SCA en el entorno europeo la segunda parte una buena integración en cuanto a cobertura global y optimización de cómo me conecto con las redes de pago y cómo facilito que el pago sea exitoso y la tercera es el ecosistema tener esa oportunidad de conectarnos con los diferentes agentes que también participan en el mundo en el mundo online y sin más yo creo que he clavado creo que son los 30 minutos que se me pedían no sé si ahora si queréis pasamos a cualquier tipo de pregunta que tengáis estaré encantado de responderla Muchas gracias Borja efectivamente lo has clavado configuramos esto en un formato que sea ágil lo has hecho estupendo además una presentación magnífica yo por si nadie se van animando a los asistentes a hacer alguna pregunta en el chat yo hay una que a ver que tengo que hacer aunque tú lo has comentado y es verdad que llevamos hablando de esto mucho tiempo pero es que estamos a prácticamente 90 días del tema de la puesta en marcha de la entrada en vigor o del fin del periodo de flexibilidad supervisora de SCA pero te voy a preguntar lo único que te voy a preguntar es tu percepción es decir ¿cómo lo ves como parte de este ecosistema de medios de pago de tu contacto con las empresas de tu contacto con el ecosistema a vuestro nivel preocupación preparación despreocupación o sea tú lo has dicho claramente a largo plazo es bueno creo que esto no lo ha puesto nadie en duda pero es verdad que va a haber un corto plazo un corto plazo muy complicado además porque estamos hablando de campaña de navidad estamos hablando de COVID encima ¿cuál es tu percepción en nivel general? o sea no te voy a hablar más de si tienes datos y demás no, no ¿cuál es tu percepción con esto? si hay una preocupación importante ¿vale? sí, sí, sí lo primero yo creo que lo primero es reconocer la problemática una de más incidir esto son noticias positivas y hay que solucionar el mundo del fraude pero sí que es verdad que esto va a tener una incidencia a corto plazo Mastercard nos decía que se van a triplicar los cargos realizados a través de SFA durante los próximos meses y nosotros sabemos que un cargo que va a través de 3DS o de doble autenticación pues tiene un impacto directamente en la conversión ¿no? esto siempre ha sido un debate acerca de oye ¿cuánto estoy dispuesto a asomar la patita en cuanto a conversión frente a cuál es más el impacto en fraude y como comentaba previamente pues el cambio principal en todo esto es que el comercio pierde control es un control que a día de hoy pues va a coger el banco emisión ¿no? la realidad es que yo veo desde ese sentido muchas empresas están realmente volviéndose un poco loco intentando pensar cómo van a desarrollar soluciones de forma interna cómo van a cumplir con estos requerimientos y cómo van a asegurarse que sus tasas de conversión están lo más optimizadas posible yo el mensaje que quiero trasladar aquí es que a día de hoy el mundo de los pagos pues tiene que ser un poco como lo que pasó con el mundo del almacenamiento de datos de cloud computing que empezó con empresas como Amazon Web Service hoy día está Microsoft y Google que ya lo solucionaron a día de hoy nadie compra un servidor y lo utiliza en su propia oficina para gestionar los datos sino que más bien los guarda todos en la nube en ese sentido los pagos a día de hoy han pasado a ser algo tan estratégico y cada día más sofisticado y creo que lo hemos visto en ciertos algunos de los datos que he compartido que no puedes desarrollar esto y gestionar de forma interna tienes que trabajar con un partner tecnológico que te lo solucione que te lo solucione de la mayor de la forma más efectiva y en ese sentido creo que hay dos partes o dos áreas en las cuales las plataformas de pago en las cuales incluye Stripe tienen que incidir claramente para ofrecer la mejor solución lo primero es que hay que reducir cualquier tipo de fricción asociada al pago y la segunda es que hay que invertir en la mejor experiencia en los usuario ¿cómo reducir la restricción? pues oye con las exenciones nos han dado unas reglas para ese juicio rápido nosotros como pasarela de pago como plataforma tenemos que decidir de forma inteligente qué banco emisor y cómo banco emisor va a interpretar cada una de esas exenciones identificarla optimizarla y adaptarla continuamente y en ese sentido hay que hacer un buen uso de esas exenciones y una vez más continuar adaptándola a cómo esta interpretación de la ley va a producirse en los 6.000 bancos emisores que gestionan el entorno europeo y luego por la otra parte es una vez que el cargo tiene que ir a través de la doble dedicación porque el banco emisor lo decide en ese sentido pues oye ofrecer la mejor experiencia en el usuario yo tengo muchas expectativas con la versión 2.0 de 3DS creo que esto pues va a simplificar mucho las cosas en ese sentido Visi y Mastercard pues han reaccionado y creo que son buenas noticias también es verdad que desde el punto de pensar la ley de pago tenemos que adecuar nos asegurarnos y lo hacemos que nos estamos adaptando a los nuevos productos que estas dos redes de pago y las demás nos están ofreciendo lo cual es importante y por otro lado una única app y simplificada una única integración que permita a los comercios que bueno que esa gestión se realice de forma óptima por la plataforma de pagos y además seguir adaptándonos en ese sentido una vez más a la adaptación que va a requerir la integración la evolución de SCA por parte de los bancos y millones otra cosa Borja que ya no veo que nadie se anime pero hay una pregunta bueno no sé si puedes responderla pero yo siempre os he asociado y es verdad que este ha sido yo creo y corréjeme si me equivoco un foco vuestro por las peculiaridades de Stripe en el cliente en el startup en la compañía pues que necesita de manera muy ágil el procesar pagos y os posicionasteis ahí al principio insisto que corréjeme si me equivoco si puedes contestar efectos de política de empresa de futuro cuál es vuestro foco cuál va a ser vuestro foco quizás ser un proveedor o ya lo sois aquí insisto corréjeme si me equivoco pero yo tengo esa percepción vuestra que ya no sois una compañía tan novel como hace años pero es verdad que fue quizás un foco muy importante al principio sigue siendo este el foco sigue siendo este este tipo de compañía que es una compañía que va a entender muy bien la filosofía de Stripe como que al final era una propuesta de valor vuestro prácticamente era plug and play y esto sigue siendo así bueno pues Stripe tiene una misión y la misión de Stripe es incrementar el PIB de internet a día de hoy a nivel global como bien sabe José Luis solamente el 7-8% de los pagos se realizan a través de internet por lo tanto hay un crecimiento brutal en ese sentido Stripe nació hace hace años y nosotros nacimos en el sector de startup así que es verdad que empezamos a dar solucionar el problema de barreras de entrada de ofrecer una buena experiencia del usuario y el objetivo era democratizar tecnología con todas esas bajadas de barreras tecnológicas lo que se ha producido es que se ha producido una descentralización de los mercados y de los verticales y a día de hoy pues hay muchas empresas más en muchos verticales compitiendo sí que te diré que ya hace unos años las empresas tradicionales y así lo vimos de forma orgánica se dieron cuenta de que las empresas que más crecían eran empresas que eran de nuevo de crecimiento eran empresas que que digamos que no tenían una muchos procesos ya establecidos que tenían esa agilidad y muchas de estas empresas las que más crecieron en internet pues utilizaban Stripe entonces lo que ha pasado de forma orgánica que grandes compañías muy tradicionales pues han dicho oye no voy a mirar lo que hace mi competidor de toda la vida sino que voy a mirar lo que hace el competidor que viene desde abajo que por cierto me está comiendo la tostada entonces han visto que trabajaban con Stripe y esto que nos ha llevado pues nos ha llevado ya desde hace mucho tiempo desde hace ya varios años a trabajar con empresas como Google Amazon Booking.com Lyft muchas de ellas también empresas muy tradicionales muy digamos que llevan mucho tiempo en el mercado en España y tiene todo el sentido porque a día de hoy digamos que una empresa que tiene la visión que tiene Stripe con millones de clientes y cientos de billones en procesamiento anual te permite pues adaptarte muy bien a todos esos cambios tecnológicos independientemente de que sea tu tamaño ¿no? Entonces por contestarte creo que es un mensaje creo que es un creo que entiendo tu razonamiento de que nacimos en un mundo de startup en el cual estamos súper cómodos y nos encanta o sea me encanta tener llamadas con emprendedores y ayudarlos pero a día de hoy por el tipo de producto que hemos fabricado y por haber ayudado a empresas que partieron o que nacieron hace poquito y que hoy a día de hoy se han convertido en líderes globales pues trabajamos también con muchísimas empresas más tradicionales y algunas de ellas como comentaba de las más sofisticadas y el mensaje que he trasladado aquí es pues si estos tíos que son tan sofisticados utilizan una compañía como Stripe para la gestión de los pagos pues esto da mucho a lo que pensar ¿no? En cuanto a ponerte como loco a hacer tus desarrollos internos intentar adaptarte a los cambios del mercado que son pues muy ágiles demasiado ágiles como para desarrollarlos in-house o trabajar con soluciones tradicionales Tenemos una pregunta en el chat que nos hace Oscar García que es un poco respecto a la operativa de Stripe y nos pregunta Borja ¿qué nos puedes comentar respecto a la liquidez de los fondos? Es decir ¿el plazo de cobro para la empresa o organización receptora que usa Stripe? Es una pregunta muy directa supongo que ¿cuándo liquidáis al merchant? Sí el mensaje le traslado es lo antes posible ¿no? Sí que es verdad que en Stripe digamos unos tenemos un modelo de self-serve en el cual se dan de alta muchos clientes tenemos que poner básicamente unas reglas establecidas para cada uno de ellos pero tenemos un equipo de soporte muy personalizado entonces lo que le invito es a que nos contacte y que me escriba a mí si quiere y que lo analicemos su caso en particular porque en ese sentido pues somos flexibles Muy bien pues no veo que haya más preguntas y ya son las 10 y cuarto tenemos un compromiso de tiempo que queremos mantener Borja ha sido un placer como siempre conocer un poco además con esa visión un poco más holística de todo lo que está pasando que nos viene muy bien en estas primeras sesiones de InnoPayments no podíamos pedir nada mejor y nada agradecerte tu tiempo y estamos a tu disposición también para lo que tú para lo que vosotros necesitéis y a los asistentes ya lo ha dicho Borja pues que que quieran que quieran contactar con Borja con Stripe pues nos pueden hacer a través de nosotros Muchas gracias Muchas gracias Un abrazo a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video